El abandono del campo oaxaqueño y el desinterés de los productores, así como la falta de políticas públicas, han logrado que el quesillo pierda cada vez más su autenticidad, igualmente que aumente la competencia de productos análogos de mala calidad, manifestó el productor Sergio Castellanos Bautista. Informó que desde los 80 los productores de queso emigraron a estados como Puebla, Veracruz y Chiapas en busca de mejorar su calidad de vida, llevándose con ellos la receta para hacer quesillo, lo compartieron y encontraron una fórmula que originó productos análogos más baratos pero de menor calidad. Los productos análogos es una cadenita, originalmente en los 80's vinieron factores como que dejó de llover, ya no llueve como llovía antes. Segundo, un abandono del campo terrible, tanto de la política pública como de los productores. Hoy vemos cualquier comodidad que vayamos son comunidades de niños y mujeres y ancianos. Sí es un proceso, no sé cuánto vaya a ser pero yo estimo que por lo menos un 30% de la totalidad tiene posibilidades de subirse al escenario del producto auténtico y terminar hasta el eslabón de la comercialización. Al ser dicho empresario, descendiente de quien descubrió en 1885 este producto en Reyes Etla, dijo estar comprometido con promover la calidad de un quesillo que compita con los mejores quesos del mundo como los holandeses, italianos y suizos. Actualmente y de acuerdo al último censo, hay 94 familias involucradas en la producción y comercialización del quesillo pero solo 11 tienen registrados sus productos como auténticos. Falta comentó el empresario darle un valor agregado al quesillo oaxaqueño para que logre competir con otros quesos en México y otros países. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.